Solo era un simple petición. Ponte los pasajes y pónganse vivo, Julio César, ponte vivo, ponte vivo, aquí Cartagena es cultura, Cartagena es respeto, Cartagena es vida, cultura, deporte, no es el hueveo, Cartagena no es para el huevo, no vas a agarrarlo para el huevo, no compare, no compare, no compare en vivo, se lo diga, me citaron a las 8 de la mañana, no me pagaron ni los pasajes. ¡Pate! ¡Pate! ¡Que respete para que lo respete!